El amor divino es un tema inagotable, por eso, contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Hola, buen día. Hoy nuestra meditación lleva por título, Sean Juiciosas, basada en Proverbios 2, 3 y 4, el cual dice así, Una mujer juiciosa es aquella que actúa con madurez, cordura y sensatez. Usa con propiedad su capacidad de discernimiento y toma decisiones maduras, oportunas y asertivas, especialmente cuando la situación genera dudas y hay falta de consenso. La mujer juiciosa es prudente, usa la lógica y basa sus conceptos en los valores y principios que se derivan de la palabra de Dios. Cuán complicado es actuar así cuando vivimos en un periodo de la historia en el que las emociones han tomado control de la voluntad y la racionalidad. Las decisiones son tomadas por impulso, sin entrar a un proceso introspectivo de reflexión. Son pocas las mujeres que se detienen a valorar objetivamente los porqués de sus decisiones, para que éstas sean inteligentes y hechas con buen juicio. Nosotras somos llamadas por Dios a ser mujeres juiciosas, a pedir con todas nuestras fuerzas esa inteligencia y ese buen juicio que sólo viene de Él. Sobre todo, hemos de ser juiciosas a la hora de definir nuestra postura frente a los asuntos más trascendentales de la vida, como el lugar que ocupa Dios en ella y cómo reproducir su carácter en todo lo que decimos y hacemos. No podemos fluctuar entre lo cierto y lo incierto, entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Este es un tiempo para definir nuestro rumbo a la eternidad y no ser arrastradas por filosofías mundanas y costumbres que pretenden ser innovadoras, pero que, en realidad, ponen en riesgo nuestra salvación y la de todos aquellos que caminan sobre las huellas que nosotras vamos dejando en el camino de la existencia humana. Por eso, querida amiga, ejercita tu capacidad de juicio con las siguientes prácticas. Primero, reflexiona y somete tus decisiones al veredicto de Dios. Segundo, no actúes por impulso. Déjate guiar por tus convicciones. Tercero, evalúa después las consecuencias de tus decisiones. Cuarto, resiste la presión social cuando ésta sea contraria a la voluntad de Dios expresa en su palabra. Que tu oración y mi oración diaria sea. Señor, dame sabiduría para discernir con buen juicio y con humildad lo que quieres de mí, de tal manera que puede estar cualificada para trazar sendas derechas y que puedan seguir los que vienen detrás de mí. Amén. Que el Señor te bendiga. Renuévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino. Amén.